con la escuela, con los colegios y sobre todo con los escolares. Saben que tenemos un compromiso firme con todo lo que tiene que ver con la promoción turística de nuestra provincia, de la provincia de Ciudad Real, con la potenciación de sus valores patrimoniales, naturales, culturales e históricos y que queremos hacerlo extensivo al conjunto de la población. Saben que hemos venido desarrollando un programa que denominábamos un paseo real que se inició el año pasado y que en estos momentos podemos hablar ya de que está siendo todo un éxito con más de 2.500 personas participando en el mismo cuando acabe el año 2017 y ahora lo que hacemos es dar un paso más para dirigirnos a la raíz que al fin y al cabo son nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros niños y nuestras niñas, aquellos que en su etapa infantil y en su etapa de primaria en la educación sin duda tienen que empezar y tienen que tener la oportunidad de conocer y de valorar las posibilidades, las potencialidades y el patrimonio de su provincia y de su territorio. En este sentido les presentamos hoy la iniciativa que llamamos Un Paseo Escolar, Rincones y Lugares de Ciudad Real y que mantiene la misma temática y sin duda el mismo objetivo que el programa Un Paseo Real y es acercar a la población a los lugares y los espacios y los rincones de la provincia de Ciudad Real que tienen un mayor interés, que tienen un mejor potencial. En este sentido nos dirigimos por tanto a todos los colegios públicos y concertados de educación infantil y primaria y de educación especial de la provincia de Ciudad Real. Estamos hablando de un total de 209 centros escolares, son 173 de educación infantil y primaria de carácter público, 30 concertados y 6 de educación especial, de los cuales tres son públicos y tres concertados. Estamos hablando de la posibilidad que van a tener todos estos centros a lo largo del curso escolar que se inicia ahora en los próximos días, por tanto desde el mes de septiembre hasta el mes de junio, para realizar al menos dos viajes en transporte colectivo, en autobús, para conocer algunos de los espacios, de los lugares, de los rincones, que se recogen en lo que ya son 22 rutas en la provincia de Ciudad Real. Estamos hablando por tanto que se van a poder beneficiar 23.000 niños de este programa en un curso escolar. 23.000 niños de educación infantil y primaria que suponen más del 50% del total de los niños que cursan estas materias en estos momentos en la provincia de Ciudad Real, que son 45.000. Por tanto, hablamos de un programa que supone que vamos a realizar aproximadamente 418 viajes, lo que significa dos por centro escolar y de manera absolutamente gratuita para los centros y, por supuesto, para los niños y las familias. Y la aportación de la Diputación, que se eleva aproximadamente a 178.000, 180.000 euros, cubre totalmente todos los gastos que se ocasionen, tanto de desplazamiento como, si fuera necesario, de un guía profesional que explique y que dé a conocer el lugar, el espacio o el rincón que se visite. Estamos hablando, por tanto, de la mayor movilización de escolares que jamás se ha producido en nuestra provincia. Me atrevo a decir que la mayor movilización de escolares de toda Castilla-La Mancha y no sé si de toda España, en torno al patrimonio natural, cultural e histórico de la provincia de Ciudad Real. Es una apuesta muy ambiciosa y que supone que prácticamente todos los niños que estudien en la provincia de Ciudad Real, en un centro de educación infantil o primaria, de carácter público, que son la inmensa mayoría, o concertado, a lo largo de su etapa escolar, al menos una vez va a poder participar en una de estas actividades. Pero, en la mayoría de los casos, será más de una vez a lo largo de los seis cursos en los que ahí esté, o de los nueve si empieza la etapa infantil, los que pueda participar en este programa. Estamos hablando, por tanto, de un objetivo muy ambicioso, lo sabemos, en el que es imprescindible la colaboración de los docentes, sin duda también de los padres y de las madres. Pero el conjunto de la comunidad educativa es muy importante que se implique en este programa. Y de manera especial los profesores, las profesoras, los maestros, las maestras, los docentes, al fin y al cabo, a los que queremos involucrar, para que esta actividad no sea un viaje más de los que se realizan al centro, sino que se inserte dentro de lo que es la estructura curricular y, sin duda, todo lo que tiene que ver con las unidades docentes y con los temas y los contenidos que, a lo largo del curso, vean los niños en sus distintas etapas. Por tanto, este es un programa que es cultural, que, sin duda, es de ocio, pero que tiene también un carácter claramente formativo y educativo, complementario a la actividad docente que ya reciben los niños en los centros escolares de la provincia de Ciudad Real. Y es un programa, sinceramente, del que me siento orgulloso, muy contento y muy agradecido. En primer lugar, al vicepresidente responsable del área de Cultura en la Diputación, a David Triguero y a todo su equipo, al jefe de servicio que nos acompaña hoy, Alfonso, y a todo el personal del área de Cultura que lo ha trabajado con mucho interés, con mucho mimo, para que pueda ser una realidad y para que estuviera disponible a primeros de septiembre y, por tanto, coincidiendo plenamente con el inicio del curso escolar. Y muy agradecido también a la Dirección Provincial de Educación, al Gobierno de Castilla-La Mancha y, en este caso, a su titular, a Francisco Navarro, que nos ha facilitado todo lo necesario en términos de contenidos, en términos de organización escolar, desde luego también en cuanto al contacto con los propios centros, que se inicia en el día de hoy, para ofrecerles esta iniciativa que viene, como digo, a complementar la labor docente, educativa y de calidad que, sin duda, desarrolla el Gobierno de Castilla-La Mancha en materia de educación. Estamos hablando, además, de que los centros lo van a poder solicitar a lo largo del curso escolar. No es una convocatoria cerrada, sino que está abierta desde el 13 de septiembre hasta el 10 de junio. Y, por tanto, en cualquier momento los centros pueden solicitar un viaje o pueden solicitar dos de una vez o lo pueden dejar para otro momento, para los siguientes trimestres, en definitiva, cuando más les cuadre con su actividad docente. Estamos hablando, además, de que son los centros los que deciden libremente qué cursos, qué alumnos son los que se benefician de este viaje cada año. Bueno, que ni la Administración educativa del Gobierno de Castilla-La Mancha ni tampoco la Diputación interviene ni en la elección de los alumnos que participarán en el programa ni tampoco en la decisión respecto del lugar, el rincón o la actividad a desarrollar, sino que está claramente abierto para que sea la comunidad educativa la que lo pueda decidir. En fin, estamos hablando de 22 rutas en concreto. Hemos ampliado dos respecto del programa Un Paseo Real, que ustedes conocen y que ya teníamos en marcha y que digo que este año finalizará con más de 2.500 personas participando en el mismo. Hay dos rutas nuevas que se incorporan a demanda fundamentalmente de los ayuntamientos, de los pueblos y también por un criterio objetivo del servicio de cultura que ha entendido que merecía la pena que pudiéramos contar con ellas. En concreto, hemos incorporado como una ruta más las órdenes de Santiago, Terrinches y el Campo de Montiel, donde se puede ver en Terrinches el castillo y el centro de interpretación de la orden de Santiago y el Campo de Montiel, la iglesia parroquial del Santo Domingo de Guzmán, el retablo y el órgano histórico, la ermita de Nuestra Señora de Luciana, el retablo restaurado, el castillejo de Bonete, el castillo de Montiel, en fin, Villanueva de los Infantes, Hospital de Santiago. Y hemos creado otra ruta más, hasta 22, como les digo, que se denomina Aires de Santidad, Almodóvar del Campo y Malagón, pues donde se podrá visitar la casa natal de San Juan de Ávila, la cueva de las penitencias, la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, su artesonado mudéjar, el retablo barroco, el Malagón, la plaza del convento, el monastorio de San José, el retablo del Zaguán del Torno, el Museo Teresiano, en fin, un sinfín de actividades a lo largo de 22 rutas que ciertamente se pueden hacer de manera parcial o completa, según se desee y según el interés que se le quiera prestar. Estamos hablando de que hay siete rutas que tienen un carácter puramente natural, ecológico y medioambiental y que, por tanto, se integran perfectamente en todo lo que tiene que ver con la temática relacionada con las ciencias naturales, sobre todo, y estamos hablando de 15 rutas que tienen más que ver con la historia, con el patrimonio, con la literatura, con la etnografía, con las ciencias sociales, en definitiva, que también tiene una importante capacidad de integrarse en todo lo que es la formación docente en esas materias. Y poco más que contarles, que tenemos muchas esperanzas en que prácticamente todos los centros soliciten los dos viajes, que el máximo de alumnos por viaje es de 55 y el mínimo 25, que nos interesa mucho que participen todos los niños de todos los centros, que además sabemos que hay niños que en ocasiones no pueden participar en las excursiones porque no tienen los recursos económicos, que sabemos además que hay otros niños que con sus padres no han podido visitar estos lugares porque o bien no han despertado ese interés o bien no tenían tampoco los medios o los recursos para hacerlo y que nos interesa muchísimo que sean nuestros niños y nuestras niñas, en pocos años jóvenes y en unos poquitos más adultos, quienes mejor conozcan y quienes mejor vendan el patrimonio y las enormes posibilidades y potencialidades turísticas que tiene esta provincia maravillosa y sin duda inmensa, con más de 20.000 kilómetros cuadrados, que es Ciudad Real. Y nada más, yo ahora estoy a su disposición para cualquier ruta que quieran plantearme o cualquier duda, que en todo caso bien David o sin duda también el director provincial podrán contestarles. ¿De los participantes en la presencia de las Cautas, ¿cuáles preguntas no serán más solicitadas? Dos números, sí, David. ¿Te refieres a este programa un paseo real? Real, sí, a este estado. Bueno, se demuestra que el programa es muy diverso. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay una ruta que haya estado muy por encima respecto a otras. Sí, quizá la ruta de Viso del Marqués y las virtudes a lo mejor está un poquito por encima, pero lo bueno en esa diversidad es que tenemos rutas enfocadas a la cultura, a la gastronomía, a los parajes naturales y en esa diversidad que tiene y ofrece nuestra provincia también la tienen el gusto de los demandantes, los colectivos y los ayuntamientos. Sí, sí, con absoluta libertad en las 22 que hay en el programa, ellos van a poder decidir cuáles son las que quieren hacer este curso y las que quieren hacer el año que viene sin ningún problema. Y además, claro, como hay rutas que son muy amplias y que ciertamente en un solo día no se puede ver, barroco y renacimiento, retablos y órganos, al azar. Porque imagínese San Carlos del Valle, Torre de Juan Abad, Evilla Manrique, Almagro, Pozuelo y Ciudad Real. En cada sitio, pues la catedral, el retablo, la iglesia, es imposible. De cada ruta, claro, pues si están estudiando el barroco y en concreto lo que más les interesa es un estilo concreto que se produce en una iglesia, pues son los docentes los que deciden, vamos a hacer esta ruta y dentro de esta ruta en concreto, Torre de Juan Abad. Y bueno, vamos a centrar en Infantes y en Torre de Juan Abad. O sea, absoluta libertad de los centros. Lo que no pueden ir es al Zoo, ni a la Warner, por decirlo claramente, para que quede absolutamente claro. No pueden ir al Zoo, ni al Playa Park. Pero a las lagunas de Ruidera, sí, que sin duda son bastante más bonitas que el Playa Park. ¿Hay gracias para solicitarlos? Es decir, ¿el colegio van a solicitar un día más? Sí, ¿no? Los colegios van a recibir todos en el día de hoy una circular y en los próximos días van a recibir, bueno, que está en Internet ya, se va a colgar en Internet, si no está ya incluso, esta guía y un modelo de solicitud. Y como es online, pues online la rellenarán y se les irán concediendo prácticamente de manera automatizada en cuanto se vea que cumplen los requisitos en cuanto al número de escolares y en cuanto a que no han pasado las dos rutas que se ofrecen a cada centro. ¿En cuanto se publica la convocatoria? En cuanto se publica la convocatoria, que estimamos que será para el 13 de septiembre. ¿Se sabe cómo ha repercutido un paseo real en la provincia económicamente? No sé si los alcaldes os han declarado con su granitud. No podríamos hacerlo así fácilmente para hacerlo con rigor, pero piense en usted mismo cuánto se gastaría usted en una actividad de ese tipo y multiplíquelo por 2.500. Yo tendré la prueba de conocerlo este fin de semana porque van de Alcolea, en concreto, que han elegido la de gastronomía y visitan bodegas y museos relacionados con la gastronomía. Fíjese que estamos hablando de un programa por la provincia con un alojamiento en Almagro. Sabemos perfectamente que las 2.500 personas que a lo largo de 2017 participan en este programa lo son por primera vez y lo harán en exclusiva con este programa. Sabemos que es gente, sinceramente, que siendo de la provincia de Ciudad Real no cogerían un autobús y sobre todo no se alojarían una noche en Almagro para conocer Valdepeñas. Por tanto, estamos hablando de que son 2.500 personas que si no fuera de esta manera no harían en condiciones normales esta actividad. Miren, uno de los grupos que vamos a recibir por primera vez de los de discapacidad es una asociación de discapacitados de Bolaños. Se llama Padisbol. Son niños y niñas y sus familiares con discapacidad. Se van a alojar en Almagro, que está a 5 kilómetros, para hacer un viaje por la provincia. No recuerdo exactamente qué ruta. La de las virtudes. La ruta de las virtudes. Estos niños, si no fuera por este programa, no se alojarían en el Palacio en Almagro y muy probablemente tampoco visitarían las virtudes. Por tanto, lo que estamos haciendo es añadir actividad y dinamismo a lo que ya existe y, desde luego, dinamizar la economía con un complemento y un añadido que en condiciones normales difícilmente se produciría. Y, sin duda, generando un atractivo que también se contagia y sirve para que otros que no viven en nuestra provincia, pues lo conozcan y sientan interés. David, perdona, te diría que tenías... No, quería comentarte que estas rutas, a la vez, no solamente el paseo real, es la convocatoria para ayuntamientos y asociaciones. Que, a su vez, este material, estas rutas se han puesto a disposición del sector privado y del sector público, para que ayuntamientos y establecimientos privados, casas rurales, hoteles, restaurantes, puedan también vender y hablar de estas rutas para que sus clientes, ya esto sí, enfocado más a los de fuera de la provincia y también a los de la provincia, pues puedan conocer nuestro patrimonio. En definitiva, es un producto puesto a disposición de la sociedad. Sí, esto es importante lo que dice David, porque yo no he caído en la cuenta de que originalmente ustedes saben que preparamos estas guías pensando en dos noches y para gente de fuera de la provincia. Y estas se han difundido en Fitur y en todas las ferias en las que participamos con el Gobierno de Castilla y La Mancha, que tenemos un convenio de participación y de estar presente en todas las ferias internacionales a las que acude el Gobierno regional. Acude también la Diputación con estas guías pensadas en rutas de dos días, o tres días con dos noches y sin duda a gente de fuera de la provincia, incluso de nuestro país. Y es evidente que los datos de turismo están siendo espectaculares. Volvemos a consolidar el mes de julio, que es el último que está cerrado a la provincia de Ciudad Real, como el segundo destino turístico de Castilla y La Mancha, después de Toledo, y eso tiene mucha importancia, no lo era así en el pasado. Y además el mes de julio consolida a Ciudad Real como la provincia que más crece de las cinco en cuanto a las visitas de viajeros y en cuanto a las pernoctaciones. El sector turístico en España, pero sin duda también en Castilla y La Mancha, está generando un revulsivo económico muy importante. Hay un volumen considerable de nuevas aperturas de casas rurales, de hoteles rurales, de alojamientos y de espacios, sin duda vinculados a esta potencialidad que tiene la provincia de Ciudad Real. Y estamos muy satisfechos en la aportación que está suponiendo en la generación de empleo y desde luego en el dinamismo económico de la provincia. ¿Alguna consideración desde el punto de vista pedagógico? Bueno, en primer lugar, presidente, darte las gracias por esta iniciativa, dar las gracias a la Diputación de Ciudad Real, que es una diputación que es ejemplar en la colaboración con otras Administraciones, desde luego con la Administración educativa, con la Consejería y la Dirección Provincial y con el Gobierno en general de Castilla y La Mancha, es ejemplar. Es muy fácil, además, esta colaboración con la Diputación de Ciudad Real porque una diputación que se implica, como se implica esta diputación con la educación, con el deporte también, con los jóvenes, con los que tenemos convenios y programas para trabajar conjuntamente, pues desde luego es muy fácil trabajar con la Diputación, es muy fácil colaborar con ella y por ello quiero agradecerte. Efectivamente, van a ser muchísimos los niños y niñas escolares que van a poder disfrutar de estas rutas. Es un complemento, yo creo que es muy interesante, desde el punto de vista pedagógico, es un complemento fundamental para que puedan conocer in situ lo que se les explica en el aula, pero que a veces, si uno no lo ve, si no está allí, pues no lo acaba de entender bien y esto desde luego es fundamental, que puedan ver nuestra naturaleza, nuestro patrimonio, nuestra historia presencialmente. Yo quiero de verdad agradecer a la Diputación esta iniciativa porque nos facilita muchísimo el trabajo, nos facilita muchísimo la docencia y bueno, pues ya lo hizo el refrán, de bien nacidos, que se le agradezco, muchas gracias. ¿Alguna cuestión más que quieran plantearnos?